Pues es que es parte de lo mismo, existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales. Y es normal a estos famosos, o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros y algunos muy desinformados, uno que claramente, yo creo que todos, estaban leyendo. Te ponen así, con unas pantallas transparentes, no se ven. Entonces está uno así, y está uno leyendo. Esto pasa también en los conductores de televisión. Entonces piensa uno, como lo están enfocando, que están improvisando. No, no, están leyendo. Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió. No es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad, que les hayan pagado, pero sí costó la producción. Y alguien está detrás, Claudio X. González y otros más. Ya pues hemos respondido, no hay destrucción de la selva. Es una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva, es un acahuay. Pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camillón y poner las vías, estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas. Con el secretario, que en los 1.500 kilómetros del tren, de lado y lado, van a sembrarse hileras de árboles que dan flor. Además de eso, se están creando tres parques naturales. Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista. Es más, por dinero, porque están en contra de nosotros y también por fama. Algunos de estos famosos simulaban ser progresistas. Ojalá y estos famosos se informen más, no se dejen sorprender. A lo mejor algunos ni sabían lo que iban a ocasionar. Con lo que están planteando, fueron utilizados posiblemente. Porque sí detrás hay toda una estrategia. ¡Gracias!